Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, periodismo con horizonte. Con Fernando A. Gómez. Iniciamos. Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este, su noticiero, edición 24, periodismo con horizonte. Con Fernando A. Gómez. Iniciamos. El muchacho alegre llegó o llegará el señor José Trinidad en unos momentos más. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que nos esté viendo cuando se vaya a repetir esto. Mi nombre es Fernando A. Gómez, que les hablo desde Baja California, Mexicali, aquí, listo para darle la información correspondiente. De todos los días, a toda hora y en todo momento. Bien, ahí no tarda en llegar nuestro amigo José Trinidad, que es el que procura postear la información, compartirla. Ya está lista. Bueno, digo, es quien acostumbra, sí, pero pues aquí nos tiene. Lo quien se acostumbra. Así es. Ya está prendido. Ya está prendido. ¡Qué atención! Acabamos de empezar el proceso de prendición de micrófono. Así es. Bueno, amigos, pues tenemos información. Hoy estuvo la sesión del Congreso del Estado un poco tensa. Poca gente, pero muy fuerte. Una muchacha. Ajá. ¿Sabes qué hizo? Correr, correr al señor Torres Torres. La sabandija del Torres Torres. Lo hizo correr. Y te voy a decir. Ah, y también a este señor. ¿Cómo se llama el voluminoso diputado con el uno? Pomposo. Pomposo. Bueno, ese señor y él, hay un problema del cual les hablaremos mañana, porque estoy recabando toda la información. Un doctor que es un violador en Tijuana. Comprobadazo. Ah, sí, sí, sí. Tiene denuncias. Tiene denuncias. Y Torres Torres y Pomposo lo protegen. Sí, 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 sí. Se ha dicho, se ha mencionado. Qué depravados, ¿eh? Degenerados los desgraciados. Degenerados es la palabra. La verdad, los pusieron del asco y una muchacha que, la ando buscando desde el Senado, vino desde allá a darles una lección a estos tipos que, por favor, si no van a hacer su trabajo, respeten a la ciudadanía, respeten al país, respeten al Estado, respeten a su familia, se respeten a ellos mismos, y que si no pueden, que renuncien ya. Sí, que se larguen. Que se larguen. Que se larguen. Que se larguen. No están haciendo su trabajo. Esto no está como debe de estar. Mira, Fernando, muchos de nosotros, sin cobrar absolutamente nada, seríamos unos excelentes diputados sin necesidad de estar batallando con esta bola de sabandijas. Pero la verdad es que es patético, ¿no? Es patético lo que está sucediendo aquí, ¿no? Sí. Esa es la triste realidad. Y yo que quería hablar mal, ya había empezado con el señor Temo Ávila, que no había llegado raro en él, porque siempre es muy puntual, pero pues... Pero ya está viejito, pues. No, y además... ¿Qué le pones? ¿Amor y paz? No, no, no. Además, siempre llegas media hora antes. Pero ni modo. Sí. Lo dejamos en pleno. Nos tuviste que... Ya vente, pues. Que poner acá... Ni modo. En cierta manera... Que va a poder hacer uno... De cierta manera, separarme de Trini... Porque tenías tu lugar predilecto... Adecuado... Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay cuando tengas chanza, ¿no? Sí, hay cuando puedas, ¿eh? Ya vas a compartir. Me lo compartiste ya, edición 24. Ya lo puse en edición 24. Ah, bueno, ok, amigo. Nos pueden ver por edición 24. Nos pueden ver por Mexicali TV. Por Monumento a la Corrupción. Por Calafia TV. Calafia TV. Monumento a la Corrupción. Por todos lados. Por todos lados. Oye, antes de iniciar... Ah, no. Posteale un Monumento a la Corrupción. No lo puse, fíjate. Sí, te lo encargo mucho. Pásale, Temo, que siéntate. Estás en tu casa. Puedes subir las patas a la mesa. Antes de entrar en detalle y no perder mucho tiempo, porque temo de que empiece a hablar para que lo cayemos... Sí, no lo vamos a poder... ...el tiempo de nada. Pero déjame decirte antes de que hable, Temo, porque luego no nos va a dar chance de nada. Por si digo, vamos, cinco minutos a lo que tenemos que decir. Sí, porque... Buenas tardes, Temo. Qué bueno que estás aquí. Cómo te queremos. El hombre, Dios vi. El chus. Es la única memoria que le toca, porque la de arriba ya no... Pues no te agarra tanto, ¿no? Sí, sí, ya no crean ustedes que tiene mucho que dar. Pero sí, hay una situación. Fíjate qué lamentable, Fernando, que un chamaco, baboso, estúpido, imbécil, dietético y subliminal, y debe de ser panista, mató a una niña, a una universitaria de 22 años, de la Escuela de Arquitectura, allá en el Valle del Puebla, donde te matan, te entierran y se dan cuenta mucho tiempo después. Entonces, pues fue llevado ante la justicia, el tipejo este, y resulta que hubo una negociación, le tocaban entre 20 y 50 años por asesinato agravado aquí en Mexicali. Ah, caray. Y lo curioso es que nuestro H sistema de justicia, como todos lo negocian, ha de ser parte de la concertasesión, pues negociaron ahí y le van a dar 18 años de prisión al tipejo este, a esta sabandija que asesina, y que, o sea, yo estoy de acuerdo que le hubieran dado una pena baja si el tipo se hubiera entregado, ¿no? O sea, si hubiera él aceptado que cometió eso y va y se entrega, digo, pues todavía puede ser que digas, oye, está mostrando ciertos niveles... Es un malévolo sensible. Sí, entonces este tipo, sí, que es un malévolo sensible, pero este desgraciado ni siquiera eso, hasta que lo investigaron, supieron quién era, lo recogieron, pero como le hicieron un juicio abreviado, ah, pues se está ahorrando mínimo 10 años de prisión. No me digas. Eso es patético, porque entonces, ¿en qué sentido tienen los asquerosos panistas la vida? Claro, ellos se rasgan las vestiduras y el temo que es testigo de cuántas veces han llegado con la estupidez de defender a la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Y ahí andan castigando a las personas porque quieren abortar cuando son violadas, por ejemplo, ¿no? que ha causado impacto en el mundo de las babosadas que hacen los panistas en Baja California, como el caso de aquella niña que ahorita no recuerdo el nombre, pero han llegado hasta esos niveles. Pero cuando se trata de una situación de delito, ah, hacen sus negociaciones. ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿18 años? ¿Mande? ¿18 años? ¿Qué tiene? Le dieron 18. Le dieron 18 años. Pues va a salir muy niña, ¿eh? ¿Cómo? No. Va a salir muy niña, ah, ¿cómo no? Sí, va a salir niña. Pues sí, a fuerzas. Ese es uno de los problemas gravísimos que hay en las cárceles, donde cualquier violador sale niña. Pues este no fue necesariamente un violador, es un asesino, porque tuvieron relaciones sexuales al parecer con la niña esta, pero después algo le cayó gordo a este baboso y la asfixió hasta morir. Ah, fue el que lo dejó entrar a su casa, ¿eh? Sí. Mi mamá no está. Ajá, ni mi hermana. Hijo de eso. Y esa es la situación, pues, este, estamos hablando de ese tipo de situaciones donde se negocia la justicia. Ese es el nuevo asqueroso sistema de justicia penal. ¿Tú crees que de alguna manera... Y que le han metido un montón de lana, y donde los panistas se hincharon las bolsas de dinero porque había que hacer campañas de sensibilización. Y hay dos, tres compañeros de los medios de comunicación metidos hasta en el tuétano porque les tocó una millonada precisamente por sensibilización. Eso es lo que hicieron los señores del pangobierno, ¿no? ¿Y por qué a nosotros nunca nos llegan esas cosas, hermano? Porque no andamos sensibilizando a nadie. A eso. Porque además no andamos buscando donde nos den... ¡No! ¡Nos cae solito! No, no. Pero una de las cosas importantes es que precisamente es a los medios alternativos los que pueden sensibilizar a la población en función de algo y donde pueden salir cosas interesantes. Pero estos no ven, ni oyen, ni nada. Simple y sencillamente se encierran en su mundo, en sus estupideces, y no escuchan lo que está diciendo la ciudadanía, ¿no? Mira, hoy también te quiero informar que es muy lamentable. Quise entrevistar a la señora Alfa Peñalosa. La mamá del corrupto. Permíteme, de la diputada, ¿sí? La mamá del corrupto. Su hijo está haciendo unas transas increíbles en el ayuntamiento de Tijuana con el hijo del Patas, ¿sí? Según ellos están manejando una situación de informática para prensa y demás. Es una pinche vacilada. Mira, estaba la señora sentada, platicando con una persona. Se acercó a un le decano y le dijo, no le puede decir, se lo dijo. Y le valió gorro. Mandó a llamar a otra persona y nunca, nunca nos peló. Siendo una diputada oscura, invisible, creo que no ha manejado muy pocos posicionamientos. Ni siquiera sabe hablar la tipa. Y ni siquiera sabe hablar. En verdad da tristeza y pues qué lamentable señora que no quiera usted atender a la prensa, no a sus cuates de la prensa, ¿sí? Porque según me dicen, de acuerdo a como la tratas, haces como te da, ¿sí? Y que hay que darle con mucha frecuencia porque si no, no te pagan. Esa es la situación que también ya hay gente que pone las reglas como le va a parecer en los medios de comunicación. Pero eso no es culpa de nosotros, sino de ellos, desgraciadamente. Bueno, este, ¿algo más le quieres decir ni distinguido, Trini? No, nada, nada, nada en especial. Simple y sencillamente está esa situación, la situación de que, de que el próximo domingo tenemos una marcha muy importante, es decir, fuera de estas abandijas, que estuvo suave, lárguense, muéranse, o los enterramos, una cosa así. De mi parte, lo último que manejo, lo penúltimo que manejo en este noticiero, es de que el señor Víctor Morán me indicó algo magnífico. Ya sabes cómo está la bronca con la, con el famoso de la oficina de migrantes que no quiere poner Vázquez Sánchez. Bueno, ya escribió una senadora a los congresos del Estado, a los ayuntamientos y demás, que no se pongan, está bien, no se pongan las, las, este, las oficinas de migrantes, pero ya se elegirle para que exista un, eh, regidor para migrantes. ¿Ah, sí? Sí, sería magnífico, ¿no? Pues sí, pues te voy a decir una cosa, la verdad es que mientras esté la estructura, así como está ahorita, donde los regidores entran por planillas, así en paquete, para hacerle el cardo gordo al presidente municipal, pues no va a servir de mucho. Dime que, ¿de qué sirven ahorita los regidores? Para nada. Para nada, la mayoría son panistas, el presidente municipal es panista, y ahí se entran. Y ya se mancharon con lana para los que no son panistas. Por supuesto, por supuesto, entonces ahí están, a ver, ¿alguno de ellos ha preguntado qué es lo que pasa con pasa? Nadie, se quedaron callados, le estamos pagando una millonada a una empresa. ¿A qué regidor le, 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 le significa en la comisión ese, ese caso? Pues al de... ¿Sindicato, sindicatura o...? Bueno, ese es no regidor, el de sindicatura es el que debe de hacer las investigaciones, pero está una tipa ahí que, que está más vendida que nada, ¿no? No sirve para nada la señora esta. Está muy guapa, pero pues nada más es lo único que tiene, de lo demás no sirve para nada. Se supone que un regidor relacionado con ecología y ese tipo de cosas, tu compa, ¿no? No sé cómo se llama, al que he sido a ver dos, tres veces por la bomba de cobalto, a ese le toca. Ok, vamos a ver la gente. Bien, me da, me da gusto que ya iniciamos con mucha actividad, con muchos, muchos comentarios, pero tenemos a nuestro amigo Demo Ávila. Bienvenidos, Demo. Gracias, Fernando. Dos minutos tarde, pero bienvenido. Tema. Tema. O sea... Hay un tema muy importante, fíjate, lo comentamos ayer, tú fuiste muy puntual en decir que era una pochinada más del gobernador, de lo que es el agua, la cobranza del agua a Concedencia Branca. ¿Sabías eso? Que ya está, inclusive, elevado al diario oficial. El periódico oficial del... ¿Ya sabías todo eso del distinguido, José? Sí, lo habías comentado ayer. Bueno, por favor, platícanos esta barbarie, esta asquerosidad, este trámite que realmente viene a demostrar los negociazos que se están haciendo. Porque no creo que esto vaya a beneficiar al pueblo, ¿eh? Adelante. Hay un tema que lo voy a poner de preámbulo, que no lo habíamos manejado todavía en ningún medio de comunicación, no lo había sacado todavía. ¿Me está dando la exclusiva? Así es. No lo merecemos, ¿eh? Lo voy a dar a conocer en un rato a la prensa de Tecate. Resulta que, así como se le va a regalar agua a Concedencia Branca aquí en Mexicali, de lo cual vamos a hablar más a profundidad, déjeme decirle a usted que el caso de la empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma Tecate, en la ciudad de Tecate, es la empresa Heineken, que compró ya la empresa Cuauhtémoc Moctezuma, está pagando también menos agua de la que tiene que pagar. Vamos a ver por qué. La ley de ingresos del Estado establece en el artículo 11, por ahí en sección quinta, apartado A, donde viene el servicio medido del agua, establecen que quien consuma más de mil metros cúbicos mensuales de agua, tiene que pagar por cada metro adicional 53 pesos 26 centavos, sobre 49.879, que es la cuota fija o tarifa acumulada que se le conoce. Pues resulta que el caso de Tecate, le están haciendo un regalo, como se lo van a hacer aquí a la Concedencia Branca en Mexicali, de muchos millones de pesos. En el caso de Tecate, agregaron un inciso G, que no existe en los otros municipios, donde dice que para las empresas que consuman más de 600 mil metros cúbicos de agua anual, y ahí en Tecate, pues nada más la cervecería Tecate es la única que consume más de 600 mil metros cúbicos de agua anual, en vez de pagar a 53 pesos con 26 centavos cada metro cúbico de agua potable, va a pagar sólo 28 pesos con 42 centavos. Es un paraíso Baja California para la gente. Este descuentazo que le están haciendo, que viene a ser un descuento del, por aquí lo traigo, del 46 por ciento de descuento en el servicio de agua potable, va a llevar que la empresa, en lugar de que esté pagando ahorita 6 millones 600 mil pesos mensuales de agua, esté pagando sólo 3 millones 573 mil. Esto es, le está haciendo un regalo en agua mensual a la cervecería Tecate de 3 millones de pesos, ahorita, con el agua que está consumiendo. Les recuerdo a ustedes que ya la cervecería Tecate, pronto, en unos meses, tiene la segunda fase de su ampliación, que están terminándola, ahorita parece que estuvieran construyendo un hotel cinco estrellas. Va a producir el doble de cerveza, por lo cual el ahorro, si ahorita son 3 millones de pesos, 3 millones 100 mil de ahorro mensual, pues estaríamos hablando de que va a haber ahora 6 millones de ahorro mensual. Entonces, que le pases el micrófono porque no se oye, dice. ¿Para mí? Sí, para mí. Ok. Entonces, esto que estamos viendo aquí ahorita con la cervecería Tecate de que están dejando de cobrarle 3 millones 100 mil pesos mensuales del gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, ahora viene a Mexicali, viene para el caso Constellation Brands. Aquí lo están haciendo de una manera un poquito diferente, pero viene a dar el mismo efecto. Para que nos empecemos a asustar, le digo, y ahorita le comunico cómo, por qué, Constellation Brands en pagar, en vez de pagar 91 millones de pesos cada mes de agua potable, va a pagar sólo 32 millones de pesos. Esto es, van a dejar de pagar 58 millones de pesos cada mes. Esto basado en un decreto del Ejecutivo, decreto del gobernador, aquí lo tengo en mi mano, el periódico oficial del estado, donde el 23 de junio del 2017 de este año, en el periódico oficial número 28, aparece un decreto del Ejecutivo mediante el cual se exime de pagar, en lugar de estar pagando, vamos a dar números, en lugar de pagar 54 pesos con 85 centavos, cada metro cúbico de agua, la Constellation Brands sólo va a pagar 19 pesos con 55 centavos. Otro regalo. De 54.85 le van a dejar el metro a 19.55. Se le va a dar un descuento de 35 pesos con 30 centavos en cada metro cúbico. Esto es, se le van a descontar 65% de cada 100 pesos que tiene que pagar, va a dejar de pagar 65 pesos por el consumo de agua. ¿Qué condiciones le ponen? Que es donde uno tiene que decir, esto va dirigido directamente a Constellation Brands. Ponen dos condiciones. Una es que registren un proyecto para poner su propia planta de tratamiento de aguas residuales y ahorita en tres meses sólo Constellation Brands lo presenta porque ellos están trabajando precisamente ahorita en la planta de cervecera y luego le ponen otro condicionante que tiene que empezar a construir esta planta de tratamiento de aguas residuales antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, también sólo Constellation Brands es la única empresa que va a poder cumplir o que está cumpliendo o va a cumplir con este requisito de empezar a construir antes del día último de diciembre. El ahorro, el ahorro si yo lo multiplico por el número de millones de metros cúbicos de agua que van a consumir al año ahí en el parque Gateway, resulta ser que deben de pagar ellos 91 millones de pesos mensuales y sólo van a pagar 32 millones. El ahorro va a ser de 58 millones de pesos cada mes. No se vale. No se vale cuando además, si nos vamos a ver qué es lo que se les va a entregar a Constellation Brands, resulta que por la recolección, el alejamiento y el tratamiento de aguas residuales, la CESPM está manejando un costo de 5 pesos con 85 centavos. Este es un dato, Fernando, que ayer no habíamos platicado. Sí. Pero es un dato real, los costos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali para recolectar el agua residual, trasladarla hasta las arenitas y tratarla allá, tiene un precio de 5 pesos 85 centavos cada metro cúbico. Y lo que se le va a entregar a la empresa Constellation Brands son 35 pesos con 30 centavos. O sea, le van a entregar 603 por ciento, o le van a entregar por cada peso que le cuesta a la CESPM, la CESPM va a entregar 603 pesos a la empresa Constellation Brands en agua potable. Bueno, realmente esto es un crimen. Fernando Cordero Castillo, saludo. Lorena Cervantes. Lorena, mucho gusto saludarte allá a Colima. Un abrazo muy fuerte. Chayito Espinosa. Saludos, Temo. Mi respeto es un fuerte abrazo. Fernando Cordero. Gracias. Nos saluda, este, Lucita Palomita. Palomita. El domingo todos a la marcha. Claro. A ver a Noel, a Alberto García, están con nosotros también. Nos escribe el maestro, profesor y señor Miguel Ángel Rocha, tremendo periodista, premio nacional de periodismo. Le agradezco sus atenciones. Temo, la verdad es un problema lo que estamos enfrentando. Mira, en concreto, y tenés tu pregunta, esto es un méndico negocioso del gobernador. Bueno, pero yo digo, ¿por qué tienen que regalar el dinero del pueblo? Que regalen su dinero. Si ellos quieren regalar su dinero personal, que lo regalen. Pero yo no estoy de acuerdo en que se le esté regalando a una empresa que viene a Mexicali. ¿Por qué viene a Mexicali Constellation Brands? Vamos a plantearlo porque está por escrito, así se lo exigieron al gobernador. Le están exigiendo 20 millones de metros cúbicos de agua anual, porque en Mexicali tenemos esa agua. Entonces, en ninguna parte tienen ellos disponible 20 millones de metros cúbicos de agua. Que no, mi tema aquí es que ellos para llevarse esos 20 millones de pesos, tienen que pagar, aparte del costo normal del agua, que estábamos hablando de 91 millones de pesos mensuales de agua, tienen también que meterle al Valle Mexicali una aportación directa de 50 millones de dólares para medir el agua en todo el Valle Mexicali. Ok, entonces vienen a Mexicali por el agua. Vienen porque quieren 75 millones de watts. En Mexicali estamos produciendo más de 2.100 millones de watts al año, y entonces ellos necesitan una ciudad donde haya 75 millones de watts disponibles. Mexicali lo es. Vienen porque quieren ellos una espuela de ferrocarril. Mexicali tiene ferrocarril y les va a entregar una espuela sin costo para la empresa. El gobierno va a pagar una espuela, es una derivación, una vía alterna del ferrocarril, que va a ir a su planta a sacar la cerveza de allí. Le están exigiendo al gobernador también 370 millones de BTUs, unidades térmicas de calor. Mexicali nos pasaron por aquí el oleoducto o gasoducto de la empresa que tiene Sempra Energy en Costa Azul, en Ensenada. El Urdi, prácticamente El Urdi. Eugenio El Urdi. Por aquí nos pasaron la tubería principal de 20 pulgadas. Era gobernador, imagínense. Así es. Entonces, también están ellos pidiendo mucho gas, ¿ok? Además están pidiendo estar cerca de California. Entonces, están pidiendo 5 cosas que solo Mexicali se las puede dar. No puede dar la gobernatura, porque ya se la dieron. No, la tienen aquí a un lado. Pero, por lo tanto, yo digo, si nosotros le cobramos el agua a lo que vale, a 91 millones de pesos mensuales, y no los 32 millones que este decreto del Ejecutivo quiere cobrarles, ¿sí? Si nosotros les exigimos que le metan 50 millones al Valle de Mexicali, como lo hacen en el mundo todas las empresas, que llegan a instalarse a una área, tienen que pagar por estar en esa área. Tienen que pagar el guante, se lo llama a nivel empresarial. Entonces, ellos de todo se van a quedar aquí, porque no hay otra ciudad que les entregue todo lo que Mexicali les está entregando. Yo aquí hago el colofón, Fernando, ya lo he comentado contigo, que Mexicali debemos ser una ciudad igual a Dubái. Dubái es una ciudad de lujo, porque tiene petróleo y vende petróleo. Mexicali debíamos ser una ciudad de lujo, porque tenemos la mejor tierra del mundo para la agricultura. Así es. Tenemos el mejor clima del mundo, Fernando, para la agricultura. Tenemos mucha agua, tenemos hasta 1.700 millones de metros cúbicos de agua no contabilizada al año. Tenemos mucha electricidad, más de 2.100 millones de watts. Tenemos mucho gas, tenemos ferrocarril y estamos pegados a California. Esas 7 cosas hacen de Mexicali una ciudad maravillosa para cualquier inversión. Mira, dice, a ver qué opinas tú y tu opinión. Por favor, Genoeva Martínez. Digo yo, ¿qué no hay ley aquí en Mexicali? Digo, hacen con Mexicali lo que se les da la gana. Se me hace muy raro que no respeten a las leyes estas cervezas, en lo que uno imaginemos que hicieron para lo mismo. ¿Qué pasaría? No, bueno, le contestamos rápidamente. Señora, sí están respetando las leyes. Yo le estoy presentando a usted aquí que el caso de Constellet Chombrá, que se le van a entregar un descuento de 58 millones de pesos mensuales de agua. Bueno, está en base a una ley, a un decreto del gobernador, ¿sí? No, ya pague sus teléfonos, por favor. Sí, hombre. Póngale esquedito, mano. Bueno, le bajamos con mucho gusto. Gracias, muy amable, ¿eh? ¿Cómo han cambiado? Con mucho gusto le bajamos aquí. Nada más que sepa cómo bajarle. Acabamos de cambiar de... De teléfono. ...con esa casilla. Bueno, me tenés a eso. Antonio Escandón dice, buenas tardes, que exponga unos consejos. Natalia, atentamente, Antonio Escandón. No, Antonio Escandón está enamoradísimo. No, no se está enamorado. Sí, está enamorado. O sea, te mirá, nos está viendo, qué padre. Ramón Quintero nos está viendo en el extranjero. Y a mano le iba, ánimo, Temo, te ves y te miras cansado. Necesitamos tus números técnicos para apoyarnos con estos problemas que son tu ramo. Saludos, Fernando y Trini, con las siglas en inglés, arriba, el rafles. Vamos, arriba. El caso también... El comentario también para hacer el caso de la señora, también el caso de Tecate, señora. Se están apoyando ellos, se lo repito, en el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado, sección quinta, apartado A, fracción 2, inciso G. Está ahí, pues, escrito en la ley. Nadie se da cuenta de eso, ¿eh? Lo que, por ejemplo, este decreto que les estoy planteando para Constellación Brands, ahorro 58 millones de pesos mensuales, ningún diputado sabía de esto. Estoy pidiéndole yo al Congreso ahorita que el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, le diga al Poder Ejecutivo, le diga al Gobernador que le va a derogar este decreto del Gobernador. ¿Por qué? Porque ellos, se supone que el Congreso del Estado, los diputados, son los que defienden al pueblo. Ellos representan a la población de un Estado. Entonces, ellos tienen que levantar mi voz de que yo ya detecté que no se vale que le regalemos 58 millones de pesos cada mes a Constellación Brands, cuando ellos... El negocio Constellación Brands anda arriba de los 20 billones de dólares. ¿Por qué les vamos a regalar 58 millones de pesos? Y además te voy a decir una cosa, acabas de pasar el momento más cómico del programa al decir que los diputados se deben al pueblo. Es un chiste. Bueno, la verdad es que tiene razón. Siempre lo hemos dicho, la función más importante de un diputado no es andar haciendo leyes, como ellos dicen, no es andar haciendo pachanguitas para sus fiestecitas y todo eso, ni andar entregando, ni andar de reinas de la primavera, ni de las chicas más bellas de elegido, sino es fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar. Si les queda tiempo, es lo demás. Pero lo que está diciendo aquí, Temo, particularmente es algo muy simple. Para poder ser representante popular, tienes que básicamente fiscalizar. Y la fiscalización es eso que acaba de decir Temo. Eso es puntual, no nada más se trata de dineros que vas a entregar y de revisar los costos, cuánto gastas y no, cuánto entra, cuánto sale, cuánto te estás llevando, cuánto costó. Por ejemplo, aquí nos hablan de millones de pesos, de que se hizo una obra. Pero el Congreso tiene que auditar esa obra y saber ir a acudir con los especialistas. ¿No tiene que pedirle al gobernador, no permiso, mandar esta ley para que se levante y se ponga en ese periódico? No, es un decreto directo del gobernador, lo puede hacer. El reto que yo les estoy mandando a los diputados es un reto que les digo, échenle abajo ese decreto al gobernador. Ustedes son un poder legislativo, échenle abajo ese decreto, porque no es posible que regalemos 58 millones de pesos cada mes. ¿Tú crees que van a perder los panistas 3 millones y los priistas 5 al levantar la mano, por favor? Hay un punto, bueno Fernando, déjame decir un punto muy importante. Hay 18 diputados votando a favor del gobernador, necesitan ser 17. Si lograra la gente que está en los movimientos de resistencia civil, tumbarle dos diputados nada más, entonces el gobernador no podría ya aprobar lo que él quiere aprobar en el Congreso. Dos diputados a mí se me hace muy fácil de que se puedan convencer, por ejemplo, estaba yo platicando ahorita con la gente de Mexicali resiste y Baja California resiste, y Mexicali consciente, ¿por qué no se van directamente con los diputados a manifestarse directamente con ellos a sus casas? ¿Por qué se quieren manifestar nada más en el Congreso de Estado? Háganle una huelga de hambre. Miren, yo me encantó la huelga de hambre que hizo Filiberto Sánchez Gurrola, ahí en Constellation Brands, ¿por qué? Porque llamó la atención del mundo, llamó la atención de que hay algo en Mexicali que está pasando con una cervecería. La investigue, la sacó a su programa y bastante bien, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, ahorita, yo por ejemplo visualizo a la muchachita, esta jovencita Patricia Ríos, que es diputada por el PRI y que está votando a favor del gobernador. Esa niña es una niña bien, es una niña riquita que yo me imagino que si alguien gordito de los movimientos va a hacerle una huelga de hambre en frente a su casa, toda la colonia de la familia bien que viven allí, le van a reclamar a la familia de Patricia Ríos para que se abstenga de estar manteniendo una huelga de hambre en esa colonia y que por lo tanto tome su papel de defensora del pueblo, ¿sí? O sea, si hay manera, son dos diputados nada más los que tienes que convencer. Yo te puedo decir ahorita, el C5, ese Centro de Comunicación, Comando, Coordinación y Cómputo e Inteligencia que acaba de ser aprobado en el dictamen 94, fueron 18 votos, de los cuales dos votos de ellos fueron Andrés de la Rosa y Sergio Tolento. Esos dos diputados están como que quieren y que no quieren actuar a favor del pueblo o a favor del gobierno. Así es, parece que sí, ¿eh? Ok. También Núñez ya regresó al buen camino. Núñez ya votó, por primera vez Núñez se puso de lado del pueblo. Así es. Miren, yo lo quiero tocar muy claro esto, es importantísimo lo que voy a decir, estos diputados que tenemos ahorita que están aprobando todo en contra del pueblo, son diputados que se van a reelegir, pueden reelegirse. Y ahorita yo creo que lo que más les va a doler a ellos en el alma, por no decir más feo, les va a doler por allá, es que no se puedan reelegir. ¿Por qué? Porque son gente que nada más... Correcto. Que están en la política para tragar facilito levantando nada más un dedito. Entonces, hay que empezar a decirles a estos diputados que no los vamos a reelegir, que no van a votar ustedes por ellos, que de 10, de 10 que gentes en Baja California que pueden votar, nada más van 3 a votar, 7 no van a votar. Si logramos que esos 7 fueran a votar, tendríamos nosotros una frase que pudiera ser un hashtag, ganaremos 7 a 3. ¿Por qué? Porque 7 ciudadanos a favor o en contra de los actuales corruptos, contra 3 que están defendiendo la corrupción en Baja California. Y este, si me permite este... Y no estás muy alejado de la realidad, recordemos cuando perdió el PAN, todo fue precisamente por esa situación. Fueron unos cuantos votos lo que le dieron al triunfo, lamentablemente al PRI, pero por eso se llenó la vigésima legislatura de PRIistas. Porque, por ejemplo, el primer distrito, que son unos cuantos votos, aquí te puedo decir, la trinica, la vaca, no la tienes segura, no, esa, segurísimo no se reelige, segurísimo, ¿sí? Porque son unos pequeñísimos. Alfa Peñarosa, no se reelige la Bentley. Por supuesto que no, ni la gorda esta de la Eva María. Y tampoco se va a elegir este pomposo. Ni tampoco el Mazapán de la Rosa. O sea, tramposo. Fíjate, fíjate. Van varios. Ahí está Félix Arango. Félix Arango, que es el que más votos ganó. Pero fíjate lo que le estoy pidiendo yo ahorita a la gente de los movimientos de resistencia. Le estoy pidiendo que probablemente esta Patricia Ríos, por su situación económica de niña bien, no le convenga que le hagan una huelga de hambre. Pero también hay un diputado que yo estaba pensando que es Félix Arango, que pudiera voltearse en contra de las decisiones del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque quiere ser presidente municipal de Palaco. Y nunca le van a dar Palaco. Félix Arango, no, pero a lo mejor se anima a pelearla. Y a lo mejor se pone en contra del Ejecutivo, en contra del gobierno del Estado, y empieza a votar en contra para empezar a ganar votos de la delegación González Ortega y lograr la presidencia municipal, primera presidencia de allí. Que fue lo que hizo en Rosarito, en 1995, cuando se empezó a hablar de la municipalización de Playas de Rosarito, Hugo Torres Chabert, vio la posibilidad de llegar a ser el primer presidente municipal de Playas de Rosarito, y entonces empezó a cambiar toda su estructura de prista para ponerse a favor del pueblo y que fuera electo él como primer presidente municipal. Yo estoy visualizando ahorita así, a Félix Arango, porque él necesita el apoyo de la gente para ser presidente municipal de Palaco, y Patricia Ríos por ser una muchachita que no le conviene, tan jovencita, no le conviene echar a perder su vida por unos miles de pesos que le puedan estar ofreciendo, Fernando. Y de veras sí, puede echar a perder su vida. Y todavía, y nos queda todavía Andrés de la Rosa, que pues es un tipo que no sabe hacer otra cosa más que vivir de la política. Y del Congreso. Y del Congreso. Básicamente sí. Y Sergio Tolento, que Sergio Tolento también está hablando de que él está en contra del dictamen 95. Entonces, allí, yo estoy hablando ahorita de cuatro personas, Patricia Ríos, Andrés de la Rosa, Sergio Tolento, y Félix Arango. Cuatro personas. Con que dos de ellas fueran convencidas a través de una huelga de hambre en el domicilio de estas gentes, pudieras cambiar la votación. Y tendrías nada más 16 votos a favor de las decisiones del Ejecutivo. Sí, por supuesto. Pero, bueno, lamentablemente aquí, te digo, las situaciones políticas se están moviendo muy fuerte. Lo que dices de Arango tiene hasta toda la razón del mundo. Recordemos que Arango era el hombre fuerte cuando le zambutieron a Rodolfo Valdés por intereses meramente panistas para jalarse al pripanatismo, pues. Entonces, metieron a Rodolfo Valdés que ni siquiera era panista, lo metieron como candidato y le ganó a Arango, precisamente. Y que el favorito para ser candidato a la presidencia municipal de Mexicali era precisamente Félix Arango. Lo cierto es que Arango se ha quedado varias veces a punto. Por eso andaba con esa jalada de la municipalización de Rosarito. Digo, de Palacu. Anda, anda. Anda, sí. Pero lo más interesante es que el cuate tenía más posibilidades de ser presidente municipal de Mexicali que muchos otros panistas que lo fueron sin necesidad de serlo. Un ejemplo, alguien que no tenía ninguna posibilidad fue finalmente quien perdió fue el famoso Mascarita Sagrada que es Alejandro Baena y el mismo Raúl López Moreno. O sea, no tenía ninguna posibilidad cuando Félix Arango tenía todas las posibilidades y no nada más por el grupo Palaco sino porque por ser uno de los panistas más de derrancio bolengo dentro de... Ramón Quintero dice los diputados aprueban las leyes porque no se atreven a rechazar el buen billete que les dan por debajo de la mesa. Pero, fíjese ¿cómo se llama esta persona? Ramón Quintero. Mira, Ramón, pero te lo digo porque los conozco, son diputados tres años y ahorita yo conozco diputados que andan te lo digo en serio se están muriendo de hambre porque ya nadie los quiere contratar porque son una vergüenza para la comunidad son una vergüenza y no tienen trabajo. Los que fueron diputados antes jefes ahí de lo que era el corralito de los dioses los dioses ahí en el Congreso hoy son empleaduchos que los que tienen que soportar tantas cosas tan asquerosas que tienen que pasar los pobres tipos. Como los regidores ahí estaban Medina está en Saob en Saob se due 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 haciendo gestiones para conseguir para conseguir apoyos y demás y cobre el 50% bueno quiero aprovechar también ratas de la intemperie insistir insistir vienen las elecciones quiero decirle como usted coma perdón como usted coma carne una semana dos semanas y no coma mierda toda la vida le voy a decir como ponga atención por favor que pasa en las elecciones hay dos formas de que le den a usted dinero para comprarle su voto agarre el dinero y haga lo siguiente una forma es que le entreguen a usted una boleta en blanco que lleva el cruce nada más en el pan o en el pri o en el partido que le den el dinero a usted ok cuando le den esa boleta tachada con el partido y luego le van a decir vaya usted a depositar esta boleta ya cruzada por el pan o por el pri la deposita y usted me tiene que traer la boleta en blanco que le entreguen en la casilla electoral hágalo váyase usted con su boleta en blanco pero antes de que usted deposite esa boleta ya marcada por el pan o por el pri tache usted los otros partidos políticos tache al pri al prd al partido de encuentro social al baja california tachelos todos para que usted anule su voto yo lo estoy invitando a que haga eso para que usted le regrese al partido político la boleta en blanco como le pidieron y le entreguen a usted sus mil mil quinientos pesos ok porque además es dinero el gobierno y usted tiene derecho a ese dinero pero usted no vendió su dignidad usted anuló su voto ahora la otra forma que lo hacen es le dicen vas a ir a votar vas a votar por nosotros por el pan ganó por el pri le vas a tomar una foto con tu celular y nos vas a traer esa foto cuando yo vea la foto que votaste por mí te voy a dar tus mil quinientos pesos hágalo tome la foto pero cuando usted ya tome la foto agarre su pluma o su lápiz con lo que esté votando y tache los demás partidos políticos eso también va a anular ese voto usted no va a vender su dignidad pero usted cumplió con lo que le están obligando para entregarle mil quinientos pesos usted otra vez agarra el dinero pero no está vendiendo la dignidad va a comer carne igual una semana y media dos semanas pero no va a comer mierda toda la vida hágalo por favor bien amigos pues esto es lo que tenemos ahorita yo quisiera tener una pregunta muy muy directa muy de sentimiento laboral en el Congreso del Estado Trini en concreto ¿crees que se pueda mejorar esa situación de los diputados o se va a empeorar? bueno lo que plantea Temo que es para repensarse detenidamente pero lamentablemente ellos no están pensando mucho que digamos yo creo que se va a empeorar porque ellos siguen empecinados en querer satisfacer las necesidades más degeneradas del gobernador que es un degenerado en todos los sentidos en todos los sentidos lamentablemente entonces están siguiéndole la corriente eso es esto es gravísimo a ellos yo pues siento que lo que le están tratando de hacer el gobernador lamentablemente es tratar de eh compensarles esos dos o tres años ¿cuántos son Temo? son tres años son dos años que se tendrían que reelegir ah si se reelegian por otro periodo otro periodo de tres años entonces sería compensarles de tal manera Fernando que compensarles económicamente esos tres años lamentablemente así está corriendo el agua Trini entonces también hay que decirles a esos diputados que coman carne que no vayan a comer mierda toda la vida después de esos seis años lo van a hacer lo van a hacer porque bien acabas de decir algo que es muy importante cuántas gentes han pasado por el congreso y hoy están sin pena bueno con más pena que con gloria ¿por qué? porque dime algún diputado que recuerdes como verdaderamente una persona respetable o sea son poquísimos los diputados que pueda recordar que hayan pasado por ahí que hayan enfrentado su situación de los panistas nada más recuerdo uno que se apellida este mira se me fue el nombre lo tengo en el facebook se apellida se apellida Govea este ah si este ay se me olvidó el nombre Govea si él fue una persona que siempre puso al gobierno de Héctor Terán en su lugar siempre siempre lo puso y y era panista y se veía más de oposición que toda la oposición conjunta entonces este hoy lo ves y platicas con él y te da gusto platicar con él pero dime cuál otro panista lo recuerdas así panistas hocicones como Bernardo Borbón Vilches que aparte de hocicón va y les dice a los panistas sus verdades pero no pasa de allí ¿por qué? porque a la hora que el tipo tiene un puesto es de lo más sinvergüenza pues fíjate Trini que aún diciendo tú eso que estás planteando en el caso José Cervantes Govea en el caso mío si yo pensara en irme por el PAN o por cualquier partido político yo pienso que a lo mejor solo tendría pocos votos mil pero en el momento que yo me inscriba con el PAN o con el PIO o con el PRD o el que sea perdería 100, 200, 300 votos en vez de ganar perdería porque esa pregunta se están haciendo ahorita ya muchos de que me voy a ir por Morena no es que si tú tienes ahorita ya mil votos ganados al momento en que te inscribes tú por Morena vas a perder 100, 200, 300 votos porque ya los partidos políticos ya nadie cree en ellos si pero temo aquí bajo las condiciones fíjate te lo voy a poner de esta manera digo a reserva de platicarlo más a fondo pero hay un fenómeno que estoy observando y te lo digo como aficionado a la política y como sociólogo más que como periodista hay una situación muy interesante que se está viendo ahorita nadie cree ahorita y están en una francachela y en una tontería del tamaño del mundo los famosos candidatos independientes porque la inmensa mayoría te dime independientes de que la mayoría están metidos hasta el pétano tú lo sabes muy bien pero sin embargo pues sucede lo siguiente que yo les digo les decía a los de Mexicali resiste y a otros compañeros lo siguiente y te lo digo a ti si a ti llega Temoc y te lo digo con todo respeto si a ti te llega Morena y te dice mi estimado Temoc creo que tiene los merecimientos suficientes como para que tú fueras candidato a diputados fíjate bien y tú dices no, no, no yo con partidos no quiero nada perfecto pero hay una situación esa es la oportunidad yo prefiero tener gente Temoc Ávila en el Congreso a seguir teniendo exaltaciones González o a Rosario Rodríguez o además a Bandijas ¡Exaltación González! al rato termino ¿si me explico? no importa por quien vaya pero que vaya alguien a hacer su trabajo de representante popular lo que está sucediendo aquí es que si tú te vas como independiente el INE te está haciendo polvo no te está dando chanza está en un cochinero del tamaño del mundo y la mayoría de los independientes son una sarta de sabandijas no conozco a uno que diga puede decir salvorrosas excepciones porque hasta la India esta matacuaz que no saben la gente que es el ejército zapatista de liberación nacional es uno de los peores peligros porque es el brazo armado de la democracia cristiana es decir el pan pero armado pero no lo entiende mucha gente bueno imagínate la cosa que representa la marichuy famosa bueno entonces yo prefiero un temo cávila que vaya por morena por movimiento ciudadano o por alguien así porque no hay otra forma de llegar y prefiero que el rigo campo se vaya aunque sea por el pri como priista que se supone que es porque es de la cnc y votar por él aunque vaya por el pri porque va a ser que va a ser un trabajo y sé que vas a hacer un trabajo y sé que león fierro aunque no le gusten los partidos políticos que se fuera por el pez haría un excelente trabajo ¿me explico? que caer yo podría ser un excelente excelente candidato a lo mejor pudiera ser pero no creo porque tienen trabajo social temo muy importante y porque sé que el desgraciado de temo cávila por muy mal que me caiga va a seguir siendo el temo cávila ahí arriba que aquí abajo no sé si me explico entonces yo siento que hay que repensar muy bien las candidaturas ciudadanas de los partidos porque creo que esas son posibilidades reales de poder llegar no creo o sea ahorita el partido nuevo la novedad vamos a decir el que todavía está como confiable es Morena pero creo que en los otros partidos la presencia de candidatos con personas honorables yo creo que es la gente que son las posibilidades que la ciudadanía debe pensar seriamente ¿lo que comerciales? vamos a comerciales y regresamos ya me rompieron me Gracias por ver el video. 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 Entonces, ahorita lo que corresponde, creo, que sería conveniente, si un partido político con registro es inteligente, poder ofertar a ciudadanos respetables, como tú, como León Fierro, como Rigoberto Campos, como el licenciado Solorio, como el propio Salinas, y otros compañeros que han ahí, incluso Don Fili, por qué no, que puedan ser rescatados, aunque León Fierro diga que nada con partidos políticos, creo que es la enorme oportunidad de poner gente valiosa en el Congreso. Y yo les garantizo que tendríamos la posibilidad... Lo más importante, Temo, que aquí me interesa y que sí, que lo comentemos es lo siguiente. Llevar gente al Congreso de la Unión, comprometida con la sociedad, eso es lo que nos hace falta. Ya no llevar exaltaciones González, Nancy Sánchez, Ginas Cruces, la cara de Guarache de la Rosario Rodríguez, Jorge Ramos y demás raleas, de bola de estúpidos, que ahora se andan queriendo, en este diciembre se andan queriendo despachear con la cuchara grande, con una enorme cantidad de lana, y están preparando su salida con un dineral que se quieren llevar. Estamos hablando de seiscientos y tantos millones de pesos. Quieren ochocientos mil pesos para cada... Fíjate, nada más. Bueno, ya lo hicieron cuando estaba... Ya lo hicieron. Llevar un millón de pesos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo siempre he dicho que para esta elección del 18 hay dos opciones por las que debemos de votar. Una, son los candidatos independientes o ciudadanos respetables. Y la otra es la posibilidad de los candidatos de Morena. Y entre esos dos se debe definir quiénes deben de considerar. Pero, insisto, perdón, ¿por qué? Porque finalmente temo que hay una cosa que es lo más granado que debemos de trabajar, que es ¿quién va a llegar al Senado de la República? Pero mira, Trinidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Senado de la República, temo? Porque el Senado de la República nuevo es el que puede agarrar y desaparecer los poderes en Baja California. Pero fíjate lo que pasa con los partidos políticos. Es donde yo le digo a la gente que tenga mucho cuidado. Claro, por supuesto. Hubo un caso que matemáticamente yo lo analicé y tú lo conoces. Yo analicé el caso de Morena con dos candidatos. Uno que ya había sido político y otro que nunca había sido político. El caso es Efraín Macías Lezama, que ya había sido diputado por Morena. Y el caso es Marina del Pilar, que nunca había sido candidata por Morena también. Encontré una fórmula matemática para ver yo la influencia del candidato y la influencia del partido. O sea, ¿cuántos votos generó el partido y cuántos votos generó el candidato? El candidato, sí es por supuesto. La Marina del Pilar no generó votos y el partido generó votos. Ahí se nota de que el partido no es el que te genera votos. Es muchas veces lo que tú estás diciendo. Exacto. Es el candidato. Es el candidato. Es que lo jalen los partidos políticos, se vale. Sí, sí, pero lo que dice Temo es que es esencial y hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿qué pasó con la diputada que está trabajando muy bien del PES en Tijuana? Que la que comentaste el otro día, la que quiere agarrar. ¿Diputada o regidora será? No, diputada. Diputada federal. Ah, federal. Sí, sí. Que estaba, era de Movimiento Ciudadano originalmente, ¿no? Se fue a PES. No la dejaron trabajar. Y eso es una gente que debemos de rescatar, Temo. Por eso comento de que ustedes pueden ser una... ¿Es el único caso de que ha solicitado investigar al gobernador? Un, un, exacto. Que ese tipo de gente es la que debemos valorar. Ella, cuando no encuentra eco en su partido, se sale y se va a otro partido que le genera la posibilidad de poderse desarrollar. Y lo está sucediendo con el caso del partido de encuentro social. Bueno. Y lo está haciendo, y lo está haciendo bien. Entonces, lo que considero aquí es que hay que repensar esa situación y aprovechar, vamos a decir, el viaje de alguien. Y en este caso son los partidos políticos con el propósito de meter gente de valía a ciertas condiciones, ¿no? Me comento rápidamente, mira. Hola amigos que sigan adelante, me gusta mucho su programa. Alicia Salas, ojalá dueren mucho. Gracias. Pero esta nota que nos manda el gobierno, no tienen vergüenza. El gobernador dice que al ser el medio ambulante una responsabilidad con el presente y un congreso con el futuro, un congreso con el futuro de las siguientes generaciones, El gobernador del estado, ante presencia de cientos de niños y jóvenes, exhortó a la población en general a cuidar y respetar la naturaleza para mejorar la calidad de vida de la sociedad, es decir, cuidar el medio ambiente. Señor, para que eso suceda, cierre la fábrica de su secretario de Economía, Bonfante, haga una multa tremenda a su carne, maneje todo lo que es SEMPRA y maneje lo que es la Comisión Federal de Ciudad. Y que ya se cree la Procuraduría Estatal de la Defensa del Ambiente, que desde 2013, 11 de enero de 2013, fue publicada en el periódico oficial del estado y todavía no se instala. Ok, amigos, gracias, nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, hasta mañana, si Dios lo permite, mis enemigos. A las 8 de la mañana a través de Carafia TV. 8 de la mañana, Caliava TV. YouTube. Por hoy concluye esta emisión. Acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso Edición 24. Periodismo con Horizonte. Hasta la próxima. Approximadamente. ¿Quieres sobre el Alrinco? Cuál y aprecio la realidad de nuestra sociedad. No. Gracias.